Buenos días, soy Julio de Pablos, de Pamplona, España. Trabajo en el Hospital San Juan de Dios, de la misma ciudad. Y esta mañana vamos a hablar de tratamiento de los puentes óseos fisarios. La fisis es la estructura que hace que los huesos humanos, de los huesos de los niños, sean únicos. Y por lo tanto, las fracturas fisarias pueden ser consideradas como fracturas exclusivas de los niños. Las fracturas no solo son directas y agudas, sino que también podemos tener fracturas crónicas y también podemos tener fracturas indirectas. Dentro de las fracturas directas fisarias, que constituyen las llamadas, las consideradas fracturas fisarias, tenemos diversos tipos, pero antes hablaremos de patología de las fracturas fisarias. Hay dos tipos de fallo fisario, como son la separación metafiso-epifisaria y la fractura transfisaria. Esta es una separación metafiso-epifisaria y esta es una fractura transfisaria. Las separaciones metafiso-epifisarias tienen lugar típicamente en la zona de células degenerativas del cartílago de crecimiento, es decir, entre la zona hipertrófica o zona proliferativa y la zona de osificación. Dentro de los problemas que nos podemos encontrar en las fracturas fisarias destacan las cierres prematuros del cartílago de crecimiento, que típicamente son debidos a comunicación transfisaria, pero también pueden ser debidos a déficit o interrupción de la circulación ósea en la estructura fisaria. Esta es una comunicación típica, después de una fractura, entre la metafisis y la epifisis y esto puede producir este tipo de puentes óseos, como vemos en la imagen de la derecha. Otras veces lo que tenemos en fracturas que no son propiamente fisarias es isquemia en la zona metafiso-epifisaria que puede conducir al cierre de cartílago de crecimiento, como vemos en la figura. Las fracturas fisarias son típicamente divididas en cinco grupos, los dos primeros con un aparente buen pronóstico y los tres segundos con un aparente mal pronóstico. Esta es la clasificación de Salter y Harris descrita en el año 1963. De todos modos, esto no siempre es así porque a veces las fracturas que aparentemente van a tener mejor pronóstico, como esta fractura de tipo 2, puede generar un cierre prematuro del cartílago de crecimiento, como vemos en la figura. No todas las fracturas fisarias son agudas. Hay algunas fracturas, como hemos dicho, que son no agudas o podemos llamar crónicas. Entre ellas destacan las fracturas de estrés, típicas de los deportistas, fracturas en un contexto neurológico, como puede ocurrir en el mielomeningocele, y fracturas producidas por desequilibrio articular. Esta es una fractura típica de fallo crónico fisario en un deportista joven, como ven en la flecha, en la imagen que está marcada con la flecha amarilla. Otras fracturas son fracturas indirectas, es decir, fuera del cartílago de crecimiento, pero que pueden producir o bien daño en el cartílago de crecimiento o bien también algún estímulo. Esta, por ejemplo, es una fractura de alta energía de la diáfisis tibial que ha producido, con el paso del tiempo, un cierre prematuro del cartílago de crecimiento en este muchacho. Y esta es una fractura de metafisaria proximal, el llamado efecto Cofen, descrito ya en los años 60 del siglo pasado, que puede producir un estímulo fisario en la tibia proximal y generar este genuvalgo que vemos en la figura. En definitiva, podremos decir que no todas las fracturas son las fracturas típicas del cartílago, no todos los daños fisarios son los daños fisarios típicos del cartílago de crecimiento, sino que también hay daños indirectos y daños crónicos, que la importancia no solo está en su frecuencia, sino en los trastornos de crecimiento que pueden generar a largo plazo y que debemos sospechar daño fisario cuando hay un daño articular significativo sin fractura o bien cuando tenemos un paciente con sobreuso y dolor articular o en casos de alta energía en los miembros inferiores. Muchas gracias. 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 Gracias.